¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends. En esta ocasión, my friends, voy a estar tirando todos mis tickets, que tengo bastantes gente de Master Pack 1, 2, Rising Gears, de Sparking garantizados. Tengo los tickets ya del Rush Limited, también vamos a estar haciendo sumos diarias y todo eso, gente. Antes de comenzar, ya saben que se pueden suscribir al canal para que no se pierdan absolutamente ningún video. Ya estando en la sección de por acá de las sumons, gente, voy a comenzar con los tickets de Master Pack 1 y 2. Esos tickets, como ya tengo la mayoría, bueno, ya tengo todos los personajes, los voy a estar esquipeando para que este video no dure tanto. Ok, vamos a estar esquipeando a full. De las animaciones que sí voy a estar dejando es del banner del Rush Limited, obviamente. También de las diarias, a menos de que yo vea que una animación no tiene mucho futuro, que ya una animación no me asegure tal vez algún extreme o algo así. Bueno, la esquipeamos y ya está. Y bueno, vamos a ir comenzando, gente, porque presiento que este video va a durar bastante, así que vamos a comenzar acá a Master Pack 1 con algunas multis. Ok, acá tenemos tres naves. Pero bueno, dijimos que las íbamos a estar esquipeando. Ok, acá tenemos a Vegeta, bien. Vamos con la siguiente multi del Master Pack 1. Ok, tenemos tres naves por acá. Un poco en Super Saiyan, bien. Ok, dos extreme. Y rompemos el límite con... El Sai Bai Man. Este es el Pórpura, ¿no? Vamos con la siguiente. Ok, varias naves otra vez. Esquipeamos a full. Y dos Sparkings aquí, my friends. Bastante bien de momento, eh. Ok, otra vez varias naves por ahí. Ok, tenemos un extreme acá. Y otro Sparking, bien. Uf, seis estrellas, el androide 17, eh. Genial, vamos a rápido sus stats. Bastante bien en Blast Attack. Y en defensa, uf, está bastante roto el vato en estadísticas. Vamos a continuar con Master Pack. Ah, aquí tengo tickets también. Vamos a tirarlos. Ok, vamos a esquipear, ya saben. Aquí tenemos al Gohan Kid. Ok. Vamos a ver qué otro Sparking nos toca. Nos tocó por aquí el pelón. Ok, se escucha un poco raro, eh. Vamos a esquipear también. Un extreme que se transforma. Es el Capitán Guineo. Ok, continuamos con Master Pack 2. Uf, puedo hacer seis multis, gente. Bien. Ok, por aquí tenemos tres naves. Ahí tenemos un extreme. Ok, tenemos tres. Vamos con la siguiente. Unamek destruido, varias naves. Gofuen Super Saiyan. A ver si nos toca un extreme aquí. Bueno, iba a decir Sparking, pero al final me tocaron dos extreme. Ok, rompemos el límite con Raccoon. Siete estrellas el vato. Continuamos con la siguiente. Ok, vamos a esquipear. Acá, bueno, varios extreme. Ok, varias naves acá. Y otros dos extreme. Uf, subimos este güey. ¿Cómo se llamaba? Tora o algo así, ¿no? Recuerdo cuál era el nombre de este güey. Pero bueno, ahí lo vamos subiendo de estrellitas. Uf, a Freezer ya lo tenemos a siete. Y cada vez me quedan pocos héroes, eh, por subir a siete. Ok, unamek destruido. Solo una nave. Tenemos dos extreme. Y vamos a darle la última. Tenemos animación fea aquí. Vamos a ver qué onda. Ok, la última fue de puros héroes. Creo que no está tan mal, ¿no? Ok, continuamos con Master Pack 2. 30% Sparking garantizado. Estas también las voy a estar skipeando, gente. Ya que, bueno, como dije, ya tengo todos los Sparking de Master Pack 1 y 2. Uf, a través de este güey. Está saliendo muchas veces, eh. Vamos a ver si tenemos suerte acá con uno, ¿no? Ahora Nappa otra vez. Tenemos animación fea aquí. Ok, Super Saiyan mejoró un poquito. Pero, uf, nos quedamos en extreme. Ok, acá tenemos Sparking, bien. Ok, es el pelón. Y vamos con el último. Ok, aquí tenemos unamek destruido. Varias naves. Ok, otro Sparking, bien. Uf, 6 estrellas el pelón. Vamos a ver cuánto tiene de estadísticas. Defensivas está bien. Y de Blast Attack también está bastante decente, eh. En la vida se queda un poquillo corto, pero bueno. Ok, aquí tengo 2 de Sparking garantizado. Este Goku, bastante bien, eh. Tenerlo a 4. Subestadísticas también. Uf, está un poquito flojo, eh, el tema estadísticas. Ok, tenemos animación ahí de las esferas. Tenemos, bueno, un poquito más de set of power, ¿no? Al Chiles. Y, bueno, my friends son todas antes de tirar el Rush Limited. Que lo voy a estar dejando hasta el final. Vamos a continuar aquí con las diarias. Uf, tenemos animación mala, gente. Tenemos a Yamchu. Estos tickets también los voy a estar dejando hasta el final. Tenemos extreme, es Nappa. Uf, continuamos con Rising Girls. Tampoco le tengo esperanza, eh. Ok, otro héroe. Y son todas. Ahora sí vamos con los tickets. Vamos a comenzar aquí con Rising Girls. Los tickets no recuerdo cuánto porcentaje es, gente. Si es lo mismo que... Si es lo equivalente a una single normal. Supongo que sí. Hubiese estado genial que viniesen con un poquito más de raid. Pero bueno. Otro héroe. Genial. Tickets de héroes. Ok, pura animación jodida. Creo que ya dejé toda la suerte en los primeros tickets. Dameno nuevo. Puta. Tenemos a Yamchu otra vez. Otro héroe. Genial, gente. Otro héroe. Uf. Otro héroe, ok, sí. ¿Me pueden dar uno nuevo por lo menos? Uf. Super fail, eh. Super F estos tickets. Vamos con los de... La gorda y sus amiguitas. Ok, acá tenemos Namk destruido. Uf. Vamos a ver qué onda, gente. Empatamos la pelea aquí. El pull en grande. Vamos Goku. Uf. No, ya vale over. Ok, un extreme. Eh, no está tan mal, gente. Necesitamos tres estrellitas. Y tenemos sinergia con el tag regeneración. Blast Defense. Tenemos animación mala. La voy a esquipear. Ok, otro héroe. Ya vamos a empezar con los héroes de vuelta. Ok, solo una nave. Esquipeamos. Otro héroe. Bien. Y la última. No, gente. Ya valió. Ok. Y bueno, my friends. Ya solo me quedan la multi esta del Rush Limited. Así que vamos a hacerla. Deseenme suerte. Vamos a ver si logro conseguir, no sé, algún personaje que no tenga gente. Me faltan bastantillos. Así que vamos a ver qué onda. Ok, tenemos varias naves. Hasta donde se asegura un Sparky, ¿no? Este, por lo menos. Vamos a ganar la pelea. El pull en rojo. Se transforma aquí. Ok, el primer héroe, que no puede faltar. Segundo héroe. Tercer héroe. Ok, tenemos un Extreme. Este, bebé. Venga, 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 uno nuevo. Bueno, no. No está tan mal, gente. Este, bebé, con la bufeada ya tiene estadísticas. Ahí decentes. Ya hay unas 4 o 5 estrellas. Tenemos a Cell. Android 19. No, si es mamón. ¿Qué pedo con esto? Ok, otro. Venga, 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 venga. No, vete a la verga. Tenemos defensa en 80.000. Bastante bien. Creo que este wey se lo tengo a full, ¿eh? En Blast Attack tenemos casi 130. Bastante bien. Y en vida está decente, ¿eh? Al igual que en Crítico. En Strike, pues bueno. No es tipo cuerpo a cuerpo. Entonces, obviamente va a tener menos estadística. Así que, uff. Está ok, pero... Qué mala suerte. Y bueno, my friends. Yo voy a ir dejando el video hasta acá. Me gustaría saber qué onda. ¿Cómo les fue a ustedes en esta multi? Si se van a hacer el Rush número 5 para tener más tickets. Yo no lo pienso hacer, gente. Me parece un evento súper tedioso. Y pérdida de tiempo. Creo que no vale la pena. Solo hasta el Rush 4 creo que para mí vale. Y de por sí me parece muy tedioso el evento. Preferiría jugar PvP y conseguirlos en el PvP. Tampoco es como que el modo de juego que más me guste. Pero preferiría conseguirlos allá que estar completando los Rush súper tediosos. También, bueno, gente. Me esperaba por lo menos conseguir alguno nuevo. No me esperaba personajes de Legends Limited. Porque, como ustedes saben, tienen un Summon Rate bastante... O el Dropeo bastante malo. De acá no sé muy bien cuál sea. Si el 0.2 o el 0.5. Como que se equivocaron o algo. No entiendo muy bien. Y de todos los demás también, pues muy poquito, ¿no? Como siempre, lo que más tiene porcentaje son los pocos héroes. Que salen ya repetidos. Ya casi, quien lleve más o menos el tiempo que yo. Ya lleva más o menos todos los personajes a 7 estrellas. Pero bueno, gente. En fin, yo voy a ir dejando el video hasta acá. Como siempre, like y suscripción. Me ayudan bastante. En descripción te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Yo soy Driver. Espero que tengas un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!